¿Qué tal? Perfurodes, amigos, hermanos. Hoy traemos una cata rapidísima, muy breve, de unas primeras impresiones de una casa que la está rompiendo aquí en México. Es The Laff, una casa colombiana. Y quisimos hacer únicamente primeras impresiones porque próximamente vamos a hacer un en vivo, un video con Cristina, que es la persona que está trayendo esta marca de Colombia para México y el mundo. Así que, no se diga más, vamos a empezar con este que está por aquí y Leo nos va a hacer el favor de atomizarlo. ¿Cómo se llama, Leo? Pues hay que ver los invitados primero, ahí va. A ver, aquí estamos. No se vean bien. Vamos a ver si están buenos. A ver si los compran. El primero se llama Loto Cocún y dice que es una composición de loto y vetivero. A ver. Por ahí Cristina me comentaba que los mandan de Colombia a México. Qué rico, Florán. Tuvieron un pequeño incidente donde un perfume se rompió el líquido, dañó las etiquetas, improvisaron con estas. Estas etiquetas no agradan tanto porque son muy traslúcidas. Cuesta trabajo un poco leerlas. Pero venga, no venimos a criticar las etiquetas. Venimos al fugo, el aroma. Y lo tocó con qué tal. Yo ya lo estuve probando, pero qué tal. A mí me parece un floral súper limpio, fácil de usar, muy jabonoso. Unisex. Unisex. Sí, unisex. Aunque creo que igual le podría gustar un poquito más a las mujeres. Pero está muy usable para... Fíjate que yo la primera vez que lo lío fue en el viaje a Cancún, que fue la congregación de perfumedictos México en Cancún. Y se lo líe a un chavo que se llama Gabriel. Y le quedaba genial, ¿eh? Genial y en un caballero. Así que yo estoy seguro que es unisex porque ya se lo líe a un amigo. Así que, lo tocó con buenísimo, fresco, fácil de usar. Floral. ¿Qué te parece, Martín? No, una joya, una joya. Muy rico. Sale. ¿Cuál sigue, Leo? OMG, que entiendo que es Oh My God. Oh My God. Yo este... Esa frase me gusta escucharla, pero no en los perfumes. Este... Pero sigamos a decir Oh Menji, sí, sí, sí. Cada perfume trae dos palabras en el frasco. En este caso dice Oud y Rosas. Oud y Rosas. Cabe mencionar que esto que están viendo aquí es la colección completa. Viene un set, 25 mililitros cada perfume. Son siete perfumes. Y me dice Cristina que The Lab va a ser un nuevo lanzamiento de Amber and Chocolate Intense. No nos llegó aquí la muestra. Luego la vamos a traer. Pero estos son los siete que inició The Lab. Y obviamente todo el mundo, el que más ha escuchado, es el Nerón y Legro. El que se ha hecho más famoso y más de hype. ¿Qué tal les parece aquel, amigo? Rico. Limpio. Completamente limpio. A mí se me hace un perfume limpio. Y un Oud muy fácil. Digo, no le sentí ninguna... O sea, en lugar de Oud se una maderita suave. Una maderita sutil, fácil de usar. A ver, Irving, ¿qué te parece? Cuéntanos. Está agradable. Pero tampoco, sinceramente, no me parece tan llamativo ni tan escandaloso. Como para decir, oh my God. Correcto. Es un oh my God de gritos. Es un oh my God de gritos. Yo creo que si quieres comenzar a oler U, podría ser una buena opción. Es que no se siente Luz. O sea, a mí en mi área no lo siento. Siento una maderita, como un sándalo suavecito. Ándale. Algo fresco, sutil. Hasta incluso de un aura personal. Pero sí, con cierto toque elegante. O sea, sí está así como... No es un perfume de diseñador. Sí se siente más refinadito. Es correcto. Muy rico. Ok, Leon, ¿cuál sigue por ahí en la lista? A ver, el que sigue dice Cés la Vi. Y dice que tiene Oud y Azar. Es la vida. A ver, vamos a probarlo. Cés la Vi. Ay, qué rica salida. A ver, Víctor. Por ahí, Lari enseñándonos un poquito de francés. Ese está mucho más limpio. Sí. Se siente mucho más limpio. Me siento más fresquecito. Más fresco, exactamente. Sí, es esa flor de azar. Limpia, fácil de usar. El Oud igual, al menos en la salida. Yo no siento nada de madera de Oud. Un perfume igual, sencillo. Pero al mismo tiempo que llaman la atención por esa limpieza. Por esa proyección floral que tienen. Es correcto. Yo soy muy fan de los perfumes completamente limpios. Pulcros. Y yo creo que, al menos en estos tres que hemos probado, se puede sentir eso. Y a mí, en lo personal, me gusta bastante. ¿Cuál es ese, perdón? Cés la Vi. Cés la Vi. Sí, y fíjate que empiezo a sentir en el fondo, en el fondo, un Oud con azafrán muy ligero. Pero muy en el fondo. Tienes que jalar un poquito más fuerte. Posiblemente en ese cabo salga más. Madera, Oud, llegas a sentir algo muy sutil. Sí, muy sutil, pero sí se siente luz. Pero en el fondo. Pero bien amaderado, bien azul. Buenísimo, ¿eh? Mucha elegancia. Bueno, vamos a seguir con este de aquí. ¿Cuál es, Leo? Este dice Amber Chocolate. Y dice que tiene Ambroxan y chocolate. A ver. Está interesante. A ver, préstemonelo de allá, por favor. Suena a que puede ser una bomba. Suena fortaleza y dulzura al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Ah, caramba. A ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Cuál es Amber and Chocolate? Yo lo probé y a mí me gustó muchísimo para una dama. Ese sí lo siento completamente femenino. Femenino. Yo, la primera vez que lo olí. A ver, Víctor, ¿qué te pareció? Es un chocolatito rico. Sí se me hace femenino. No tanto, pero sí, sí, sí. Esa tiene como dos pasos adelante femenino. Es que en el secado, en el secado es como si olieras la cocoa. Así, un motecito de cocoa. Polvosito. Polvosito. Porque se siente polvosa. Sí, sí, sí. Y a mí me gustó muchísimo en el secado. Y dura. Y dura porque ese sí lo estuve probando mi esposa. Una barbaridad, ¿eh? Sí, no, no. Aquí se siente todo como un poquito licoradito. Y este igual ya es menos versátil que los otros. Por este tema dulce del chocolate. Más invernal. Pero bueno, amigos. Martín, danos tu opinión. A ver. Amber and Chocolate. El Amber, chocolate. Se siente los dos. Dos notas separadas. Se sienten claras. Pero que es gourmandito. Es semi. Semi gourmand. No es tan dulce. Se me hace. Muy rico, ¿eh? Muy equilibrado todo. Una opción muy unisex. Vamos a agarrar el que sigue. Que se llama Karma. Y dice Oakwood y Vainilla. Vamos a ver. Karma. A ver. Este perfume. Madera, vainilla. A ver qué les parece. Este está curioso porque me recuerda a algo. Pero todavía no doy con qué. A ver si alguno de ustedes nos puede decir. Creo que este se va un poquito más al lado masculino. Al menos en mi percepción de la salida. No sé cómo desarrolla. Ángel, tú que los conoces un poquito más. Fíjate que Karma no lo he probado. No lo he probado todavía. Lo probé en un sacante y me gustó. Pero no lo he probado en piel. Los dos que siguen. Sin duda. Algunos son los que más me han gustado. Este está muy curioso, ¿eh? Muy curioso este de Karma. Pero sí, es un amaderado. Yo siento una vainillita ligeramente láctica. Cremosita. Sí. Y no sé si tenga sándalo o algo porque sí se siente láctico cremoso. Así es. Y está rico. Unisex. Ligeramente inclinado a lo femenino, pero... Pero muy leve. Si tuvieras que decir que me recuerda algo... No. No, no, no. Iba a decir Annie de Nishane, pero no. Nada que ver. Se va por otro camino. No, no, no. Pero está rico. No, pero sí tiene... Si recuerda. Un poco, ¿eh? Es que sí, me recuerda un poquito porque esa notita ligeramente láctica y el sándalo, la vainillita, pero... Pero le falta, le falta algo más. Es que Annie abre diferente. Sí. Pero está rico. Sí. Pero la... O sea, la intención es parecida. O sea, la... La... Digamos, la estructura de vainilla y algo así fresco, especiadito. Sí, sí. Hay un contraste ahí en la vainilla. Es muy diferente, pero... Hasta ahorita llevamos cinco y todos están muy curiosos, muy peculiares y es difícil encontrarles parecido. El que sigue, vamos a agarrar el ya viejo conocido. Ah, sí. Neroli Negro. Yo en lo personal igual ya lo... Ese no queda el último, güey. Lo he usado en piel y tengo que decirle la verdad, este, creo que es un buen perfume. Sin embargo, creo que sí, al menos desde mi percepción, por el tema del costo de la marca y de este perfume en particular, creo que ya tienes que tener una inclinación por un gusto muy particular de este perfume para decidir comprarlo cuando tienes, pues, otro tipo de opciones desde mi punto de vista. Sí, para los que nos ven de otros países, aquí en México son unos seis mil... No, siete mil doscientos. Estamos ahora de trescientos cincuenta dólares. Trescientos cincuenta dólares. Entiendo que el Neroli, el absoluto de Neroli que ocupan es de una calidad excepcional. Se siente, se siente en el aroma. El incienso que ocupan también está brutal, brutal. Está riquísimo, o sea, pero, uff, sí, sí duele un poquito el codo, ¿eh? Este, para mí creo que la mejor opción es comprar este set de los siete, porque pruebas toda la marca, tienes todo un abanico de posibilidades. Y Neroli negro está buenísimo, pero sí, el precio está un poquito de pensarse. ¿Qué opinas tú, Martín, al respecto de precio con el perfume? Uff, hasta sí pesa, sí pesa. Y mira que estamos locos y hemos comprado piezas caras y todo. Sí pesa, porque bueno, ya he comprado piezas de mil dólares y cosas así, pero la ventaja es de que el UD y todo eso está de moda aquí, digamos, que también es muy bueno, muy bueno. Pero aquí lo complicado es que ese Neroli lo hace como muy unisex, las flores y eso, y como te hace pensar de que a su mecha. Y tiene una rosa, tiene una rosa, a mí me gusta mucho, mire, yo sí, estoy sincero, yo sí me lo quisiera comprar, pero vaya, sí hay que ahorrarlo un poquito. Yo creo que vale la pena comprarlo porque por lo que te da de performance y lo que te da de sensación es muy bueno, pero no es para todo público, o sea, si yo lo tengo aquí y alguien que no conoce decir, oye, esto huele a florería, a unos malichos que huele a este, algo, algo así. Ojo aquí, ojo aquí porque me gustaría que en el video que hagamos después con Cristina, todos lo probemos en piel, porque huele súper distinto en papel que en piel. Yo lo conocí en el viaje a Cancún igual, donde Cristina me hizo el favor de regalarme una muestra y te puedo decir que fue un éxito, me duró horas, horas, fácil, 10 horas y proyectando, o sea, cañón. Son perfumes fuertes, ¿no? Como tal en su composición. Vamos a probar el último que es Fresh Vetiver y las dos palabras que trae es vetiver y pomelo. Y ese creo que para mí es... Desde el momento es un perfume mentolado. Pero ¿sabes qué? Nos gusta más a nosotros también por el clima donde vivimos, aquí es un lugar muy caluroso y Fresh Vetiver es ideal para este clima caluroso y es completamente unisex. Está buenísimo, está brutal y tal vez por eso nosotros no nos sentimos tan seguros con el Neuroni negro porque con el calor de Veracruz no es tan fácil de usar. Yo lo usé en Cancún con el calorón casi allá, pero... Moderado, moderado. Sí, poquitas atomizaciones. Sí, a primera impresión de los siete, yo me quedo con Fresh Vetiver. Sí. Esa composición alcanforada, mentolada, esta sensación fría que te da en lo personal, creo que es más mi estilo. No sé qué opinan, chicos. Yo creo que cada quien elija uno, ¿no? Yo me quedo con... ¿Con cuál te caerían? Uno nada más, nada de dos. Empiezo yo, ya lo dije. Fresh Vetiver. Ángel. Uno nada más. Yo me quedo con Neuroni negro. Me gustó muchísimo el performance, la proyección y lo sensual que llega a ser en el secado. Martín. Fresh Vetiver, sí. Fresh Vetiver. A ver, Irving. Uno que me llamó la atención es... ¿Cuál? Karma. Karma. Aquí está. Karma, acá está. Este, a ver. Aquí está el secante. Sí, me gustó mucho Karma. Karma. ¿Lari? Neroli negro. 100%. Intensa, intensa. Al menos, es muy difícil. Miren, yo tengo el... ¿Cómo se llama el Fresh Vetiver? Es una joya. Realmente está muy bueno. Sin embargo, ahorita, volviéndonos a checar, Céss la vi. Me pareció muy, muy bueno. Discutiblemente. El que dice, este... Aquí el compañero, este... Karma, este... Uno, ya, rápido. Elige uno. Elige uno. Ahí está curioso. A ver, es que... Uno, uno, ¿no? Pues todos... A ver, Víctor, decídete. Uno, uno. Aparte que... Espero que Vicky esté deciso para que pueda decir cuál fue el que le gustó. Yo soy Leo. Yo soy Ángel. Yo soy Martín. Yo soy Irvin. Yo soy Larisa. Yo soy Víctor. Y juntos somos los Perfus Brothers.